o si no echársela encima y pues sí así porque ahorita lo que ha hecho la salsa por el tiempo también es aguardar la torre y aparte de eso de que si yo no quería solo la muy así que está de pollo mexicana porque se le siente la chiquita apoyo ahí está el sabor le vamos a dar 7 la próxima yo te voy a dar el lo que yo que está potente miralo 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 está buena deje de inventar mire como sale el cuerpo ahí no todo es el cuerpo adicto obviamente la cama está saludito también está pasada de condimento Está muy saladita Muy saladita ¿Te picó? Salada Ok Ok Medicana Siete para la de pollo Siete para la de pollo Y la de res Creo que me voy a ir por el seis Está demasiado pasado Solo el psicólogo Tres entre dos Seis y medio 6.5 Después de seis meses Ya puedo contar Voy, voy, voy Permiso que la medicina descubre todo para allá Sí, mexicana Camina dicho huevón No, lo que pasa es que tengo que agarrar distancia hija No, es que ando en uno punto Hay que mucho cubrir Vaya Fátima Se descuadró Vamos a probarlo Fátima Yo voy a compartir yo Fátima Me das una de pollo Dije que ni lo quiere probar No, es que está feo Fátima Ok, Fátima Procedimiento A pesar que no pusiste El maíz desde un día antes o de la mañana Yo creo que al final lograste el propósito Que era ver el maíz así reventadito Así es de que no te terminó afectando Si fuiste la última terminada prácticamente Pero no te afectó Porque saliste a tiempo todavía Mire, de algún maíz normal Que nosotros comemos Termino en este maíz Eso quiere decir Que para hacer un pozole ¿Eso le llamaban? Para hacer un pozole Hasta se puede hacer con el maíz Que nosotros cosechamos aquí en Salvador No tiene que ser un maíz Que traído de Estados Unidos O traído de México O incluso enlatado Porque con este maíz Se puede ser un pozole ¿Cómo queda? ¿Cómo quedó? Ahí está Vaya Así que Saque un maíz Un maíz Solo uno El procedimiento Al final no terminó afectándole Se revienta Esponjadito Si hay unos que están reventados Tú lo vas a ver Hay unos que se hinchan Es que están bien hinchados Ape si se puede Con esto Este está reventadito Ape si Vaya Entonces En procedimiento Como al final No te afectó Lo del maíz Si sí o no En procedimiento Fátima Porque sabía Lo que estabas haciendo ¿Verdad? Porque el hijo No era la primera vez Que lo hacía Ya había ayudado Ahora Esto es muy diferente A ganar a cocinar algo Y a la cocinar algo Y a la cocinar algo No solo No, pero estoy hablando del procedimiento No del sabor todavía Si lo sabía ¿Verdad? Ok Si lo sabía Ok Nos lo explica Por favor Si lo agarras Todo ahí Sí 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 El primer paso Está muy largo No, pero abarca Abarca todo Y no me veo En lo oscuro También Así que A nombre Si no Si no No, pero te estáis calado No, pero nada Señora Prestame la permita Ajá El primer paso Poner a cocinar el maíz Con cal ¿Con qué? Con cal Con cal Con cal Con suficiente agua Para que esponje Mientras estaba haciendo eso Lave la costilla de cerdo Y la parte de carne Que baja también Pon vinagre y limón Para quitarle la chupilla Ajá Luego lo puse a cocinar Con apio Cebolla Una cabeza de ajo Tomate Y chile dulce Y conforme va hirpiendo Es de quitarle una espuma blanca Que tira Ajá Porque al igual que la sopa de res Ella depende de la misma grasita Una espuma blanca Que hay que estársela quitando Porque si no Eso afecta al final Se pone agrio El sabor La textura Al final Que queda el agua Ajá Ya para dar el sabor Le puse pimienta Con su medio costilla Y sal Luego puse A asar Este Cebolla Chile Chile verde De un chile rojo Que creo que se llama Pimiento Pigmento Pimiento 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 Chile que es verde Un chile rojo Ojo 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 Pimiento No sé cómo se llama Pimiento Pimiento Apio También de nuevo ajo El chile guajillo El detalle de ese chile Es que es de ponerlo En agua a temperatura normal Para quitarle una avenida Y las semillas que tienen por dentro Y el chile morita Se pone en agua caliente Para que ablande Ajá Luego Lo que hace Con eso mismo Lo hice licuado Pero con la misma agua Con la que cocí la costilla Para que se conservara El sabor allí Ojo Ojo Y luego Hay el maíz El maíz lo lave normal Así como cuando uno lava Para hacer tortillas Ajá Y le pusiste a cocinar Con 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 agua Y la primera vez con Con Agua Y cal Y cal Ajá Lo lavaste Lo limpiaste Y después con agua normal Solo agua limpia Con agua Hasta que limpiera Una hora más Ok Y entonces Entonces Lo hizo bien Sí Lo hizo bien Vale entonces Porque sabe el procedimiento Bien y se ve Que lo hiciste Como tenía que ser A la perfección Ajá Te vamos a dar Fátima Un No 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 creo yo La Fátima La Fátima No Es que mucho lo pensó Te lo va a dar Te lo va a dar No lo está analizando Me merece un seis Tércedor Seco Un diez ¡Auuh! Esto fue todo el procedimiento Sí, perfecto Hoy ya puede hacer esto los niños Ok Hoy sí me quiero casar y de escuadre a la fátima también la jodimos la fregamos de todo eso lo decía don johnny y es que me daba vergüenza que me daba pena por los niños y estaba aguitada porque estaba aguitada pero diferente aguitarse al escuadrarse así que en la escuadre se lleva 10 porque no logramos después de la bicha 10 más 10 10 más 10 cuánto es eso en presentación fátima estaba bastante simple si no hay nada siempre sentación no hay nada así que sobresalga pero el plato con las operas de aquí se ve bien chivo que se mira bien bonito aparte el color también del el pozole junto con lo que le pusiste de arriba que era la ensaladita esa que lleva repollo lechuga cebolla cilantro porque ya le revolvimos no porque así arribita se miraba exquisito ahora sí así que en presentación está simple pero está bonito así que no nueve ahora viene ahora viene lo más bueno lo mejor lo mejor lo mejor ahora de la verdad si esto sabe a pozole o no si esto si esto está rico ya la hizo si lo hizo confiada y saliendo todo tiene que estar rico pero si lo lleva es que a mí me gustó el color ah si le gustó si lo volvió a probar algo otra vez algo otra vez ah se quedó en ocho ah nueve nueve diez ah si creo que usted gana por un pellejito fíjense que a no la salvó el plato se lo salvó no le da el toque a hacer 2 a cerdo yo dije ya cuando la fuimos a criticar sobre este pozole es lo siguiente pozole si he probado varios y yo he tratado de ser sincero si me gustan me gustan y si no me gustan para mi gusto no para el gusto de lo mexicano lo deja para la plaga no yo lo digo si me gusta para mí me gusta para mí si no me gusta para mí digo no me gustó obviamente cuando estamos enfrente para que rico que es bueno ahí vamos con los nombres el que hizo blanquita ya lo dije en vídeo el que hizo blanquita el otro día no me gustó para mi gusto muy simple el que hizo si el de méxico el que nos hizo vertita también la mamá de la hora para mi gusto tampoco me gustó muy simple